Bienvenidos a esta retransmisión, todo está preparado y el tiempo acompaña, jornada perfecta para el fútbol. Les acompaña la pareja de youtubers de moda, Lama y González. Y háganme caso, el que dijo que los amistores internacionales no son más que pachangas, no tenía ni idea, el gran espectáculo latinoamericano a nivel de clubes. Tengo mucha, mucha hambre de fútbol, Manolo, y espero que tengamos un buen espectáculo para saciarme. Ajito con la alineación de Argentina, que vemos ya en pantalla. Y este equipo captado por jugar con cuatro atrás, tres en el medio y tres arriba, es decir, lo de toda la vida. Una táctica muy usada últimamente por los entrenadores, Manolo está muy equilibrada también. Comienza el partido. Se ha azafado de él con facilidad. ¡Din María! Han marcado gol, aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo al canto. Volvemos a ver el gol en esta repetición. ¿Cómo se ha deshecho del defensor? ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡Abre el marcador con este tanto! El fideo Di María. Se escapa hacia la portería. Los fans todavía no han reaccionado. Necesitan otro revulsivo. Gol de Argentina. Gol del albiceleste. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. ¡Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles! ¡Menudo autopista en esa banda! ¡Centro con peligro al área! ¡Gran momento para recuperar! El árbitro se planta delante de él pero no le saca tarjeta. Creo que le está diciendo que a la próxima se va a casa. ¡Puede haber segundo remate! Con este gol se acercarán en el marcador. ¡El partido vuelve a estar abierto! Ahí es de justicia exculpar al portero que ha hecho un paradón pero ha tenido la desgracia de dejársela al rival. ¡Ánimo, chaval! ¡Eso le pasa a los mejores! Parece que la estrategia les está funcionando. ¡Vaya golazo! ¡Mala defensa! ¡No está interpretando bien el juego! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Este va de tres en tres! ¡Madre mía! No sé qué habrá desayunado hoy pero lo enchufa todo. Aquí tenemos de nuevo el gol. ¡Qué bien ha superado al defensor! ¡Qué me dice el beso, Paquito! ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! La diferencia ahora es de dos goles. El partido es a 3-1. ¡Di María está enorme! ¡No suelta la bola! ¡Di María cerquita de la portería! ¡Gol del fileo, Di María! Pero mira que es bueno donde pone el ojo. ¡Pone el balón! ¡Nos pasan la repetición del tanto! ¡Gran movimiento para superar a su marcador! ¡La defensa no estaba tan atenta como debía! ¡Y el rival lo ha aprovechado para marcar! ¡Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado! ¡Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad! ¡Esto está a 4-1 y volvemos a atacar! ¡Puede crear problemas y sigue avanzando! ¡Qué centro le han dado a Alexis! ¡Como diría Swankar! ¡Para bomba! ¡El fideo, Di María! ¡Qué bien, Di María! ¡Qué visión! ¡Gran balón en profundidad! ¡Cómo no! ¡Gol, gol, gol de Dios Messi! ¡Qué talento tiene este chico! ¡Se merece haber marcado! ¡Vamos con la repetición del gol! ¡Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad! ¡Qué me dices de eso, Paquito! ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! ¡Ya lo has visto, Manolo! ¡Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso! ¡Luego encarado al portero y pumba! ¡No pensaba yo que el encuentro fuera de cantarse tampoco! ¡La pelota cambia de equipo! ¡La primera parte hasta ahora está siendo un poquito tostón, un poquito aburrida! Estamos viendo muchos goles, pero yo esperaba más igualdad entre estas dos selecciones ¡Solo es un amistoso, Manolo! Pero por vergüenza deberían hacerlo mejor en el segundo tiempo ¡Se ha zafado del con facilidad! ¡Din María! ¡Han marcado gol! ¡Aún me estaba poniendo cómodo y vaya! ¡Chicharrazo el canto! ¡Se escapa hacia la portería! ¡Los fans todavía no han reaccionado! ¡Necesitan otro revulsivo! ¡Gol de Argentina! ¡Gol del albiceleste! ¡Puede haber segundo remate! ¡Con este gol se acercarán en el marcador! ¡El partido vuelve a estar abierto! ¡Mala defensa! ¡No está interpretando bien el juego! ¡Gol, gol, gol! ¡Este va de tres en tres! ¡Madre mía! ¡No sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo! ¡Din María está enorme! ¡No suelta la bola! ¡Din María cerquita de la portería! ¡Gol del fideo, Di María! ¡Pero mira que es bueno donde pone el ojo! ¡Pone! ¡Cómo no! ¡Gol, gol, gol de Dios Messi! ¡Gol, gol, gol de Dios Messi! ¡Tobolista arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol, González! ¡Hay que estar más atento, colega! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Ay, portero, portero! ¡Se hizo grande y salvó el mano a mano! ¡Y quién sabe si el partido! ¡Hay que tener mucha habilidad para salir victorioso en esas acciones! ¡La ponen corto! ¡Abre la jugada retrasando! ¡Ojito que aún pueden remacharla! ¡Metros con la pelota en busca del área rival! ¡Menuda autopista en esa banda! ¡La va a enchufar! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y reducen distancia! ¡Pero entre perder por más o por menos! ¡Hay un mundo, Paco! ¡Desde nuevo, Manolo! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ahí lo vemos de nuevo! ¡Como el zorro que por fin consigue colarse en el gallinero! ¡Logró enganchar el disparo cerquita de la portería sin pensárselo dos veces! ¡El marcador no para de cambiar y ya estamos! ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Pase de tiralíneas para el Kun Agüero! ¡Gol de Argentina! ¡Gol del Albiceleste! ¡Os vuelven a mostrar el gol! ¡Qué gran pase por encima de la defensa! ¡Ha sido muy valiente! ¡Se ha lanzado por el gol y lo ha marcado, Paquito! ¡La verdad es que ha estado un poco chupón, Manolo! ¡Pero creo que ha hecho bien! ¡Tenía confianza y lo ha demostrado! ¡Gol del Albiceleste! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Veo más probable que aumenten su renta a que la disminuya! ¡La diferencia entre los dos equipos es abismar! ¡Los aficionados tenían claro que iban a ganar! ¡Aunque yo creo que no con tanta superioridad! ¡El marcador no miente, Manolo! ¡Se los han comido con patatas! ¡Argentina acecha la meta rival! ¡El gol está casi ahí! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Un gol de los que quitan al Ipo! ¡Abajo es donde más le duela a los porteros y aquí lo hemos visto! Movió la en marcha y volvemos a ver este gol. El pase es una delicia, la verdad. ¿Qué me dices de eso, Paquito? ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! Creo que ya podemos decirlo. Paliza en... ¡Correa! La bola le llega al guardameta con toda comodidad. Bueno, ese dentro no le hace ni cosquilla en el portero. ¡Orellana! ¡Arangue! ¡Se queda con la pelota! ¡Buena acción defensiva! ¡Buen pase filtrado! ¡Con espacio para el centro! ¡Se marcha de su marcador! ¡La retrat! ¡Menudo balón ha colado entre toda la defensa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Vaya gol! Ahí está la repetición. ¡Buen balón atrás para el compañero! ¡La defensa no estaba tan atenta como debía! ¡Y el rival lo ha aprovechado para marca! ¡Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado! ¡Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad! ¡Viva! ¡Termina el partido con victoria local! ¡Y sus protagonistas celebrándolo por todo lo alto! Menuda clase de fútbol han dado en este partido Han superado a su rival claramente Y el resultado es una buena prueba de ello Se escapa hacia la portería Los fans todavía no han reaccionado, necesitan Otro revulsivo Gol de Argentina, gol del albiceleste Puede haber segundo remate Con este gol se acercarán en el marcador El partido vuelve a estar abierto Mala defensa, no está interpretando bien el juego Gol, gol, gol Este va de tres en tres Madre mía, no sé qué habrá desayunado hoy Pero lo enchufa todo Di María está enorme, no suelta la bola Di María cerquita de la portería Gol del fileo Di María Pero mira que es bueno donde pone el ojo Pone... Pase de tiralíneas para el Kun Agüero Gol de Argentina, gol del albiceleste Argentina acecha la meta rival El gol está casi ahí Gol Se marcha, ve su marcador Menudo balón has colado Entre toda la defensa Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gracias.